Crece la tensión en China y en toda la región porque justamente este país comenzó con más ejercicios en sus aguas. Ejercicios de las diferentes fragatas del comando en el Teatro de Operaciones del Ejército Popular de Liberación China. Este curso de entrenamiento de alta intensidad en condiciones de combate se llevó adelante en el mar de China para perfeccionar las capacidades de respuesta ante la emergencia y sinergia de batalla. Al llegar a las aguas designadas, el buque de guerra Qin Su detectó objetivos aéreos y dio la alarma para el combate. El buque de guerra Xinjiang lanzó múltiples bombas de interferencia para la defensa antiaérea. Mientras tanto, protegiéndose de las interferencias electromagnéticas, la flota puso en marcha sistemas de armas auxiliares para interceptar misiles. Como el humo de la pólvora aún no se había dispersado en el aire, la flota recibió la orden de atacar objetivos en la superficie del mar. La artillería principal lanzó un ataque de saturación después de que el buque de guerra tomara la iniciativa de la localización de los objetivos y transmitiera información a cada barco a través del sistema de enlace de datos. Durante los días de viaje, la flota también realizó ejercicios de búsqueda y rescate conjuntos, control de daños y reabastecimiento en marcha. ¡Gracias!